Bien, sin más que decir, damos el pase al siguiente tema que está a cargo del licenciado Freddy Villanueva Cotrina. Él es profesor del Departamento Académico de Microbiología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es tecnólogo médico y labora en el Laboratorio de Microbiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. También tiene amplia experiencia en el área de Microbiología y el día de hoy nos va a presentar el tema titulado Sensibilidad Antifúngica en Cándida, cómo y cuándo realizarlo. Le doy el pase al licenciado Freddy. Bien, en esta tercera charla vamos a primero hablar un poco de las circunstancias, los factores que han hecho en realidad una necesidad, el estudio de la sensibilidad antifúngica. Vamos a revisar un poco de los métodos que están disponibles y cómo así podemos realizarlo, ¿no? Y definitivamente cuando vamos a hacer este estudio de sensibilidad en los hongos levaduriformes de género Cándida, que son finalmente los hongos más importantes en micosis clínicas. Bien, entonces vamos a hablar de antecedentes y finalmente lo que tenemos ahora es la necesidad de realizar ese estudio de susceptibilidad en los laboratorios de microbiología. Vamos a revisar un poco la prueba de la sensibilidad antifúngica en qué consiste, en las metodologías, sean las referentes y las comerciales o alternas, en qué momento vamos a decidir hacer una sensibilidad antifúngica en Cándida y las conclusiones. Bien, entonces en antecedentes, el aumento del número de pacientes con factores de riesgo de infección fúngica, esto dado por pacientes inmunocomprometidos, sometidos a quimioterapia, radioterapia, pacientes en los cuales se está utilizando dispositivos invasivos o que tienen enfermedades crónicas, ha conllevado a que existe un mayor riesgo de contraer a una infección fúngica evasiva, ya que estos son, hablamos del género Cándida, son levaduras oportunistas. Además, la aparición de nuevos antifúngicos, variantes de los azoles, una nueva familia como son las quinocandinas y su disponibilidad en el mercado, han hecho posible también que esto se se aplique en la práctica médica. Ello, a su vez, ha conllevado a la emergencia de la resistencia a los antifúngicos en estas especies de Cándida. Todo ello termina por plantearnos ahora una necesidad de datos precisos de la susceptibilidad in vitro en estos aislados que van causando sobre todo micosis invasiva. Entonces, la necesidad está ahí, las circunstancias han determinado esto y en la práctica médica nosotros vamos a ver datos, investigaciones que definitivamente refuerzan esa necesidad que se tiene de realizar la sensibilidad a los antifúngicos. Tenemos aquí un estudio, esta es una tabla de sobrevida, donde se evaluó los aislados de las candidemias en pacientes con cáncer para quienes era fluconazol sensible y fluconazol resistente. Entonces, en este gráfico vemos que quienes tuvieron mayor sobrevida fueron aquellos que fueron infectados con cepas de Cándida sensibles a fluconazol y menor sobrevida aquellos que tenían Cándida resistente a fluconazol. De este lado podemos ver, este es un estudio en el cual se evaluó la concentración mínima inhibitoria para cascofungina, que es un antifúgico que se está empleando ya en mayor escala en estos últimos años y lo han asociado también a sobrevida. Vemos aquí que tuvo mayor sobrevida los pacientes infectados con Cándida clavarata con mix menores a 0.25 y los que tuvieron mix altos mayor a 2 tuvieron menor sobrevida. Entonces, ya se ha encontrado evidencia de que es importante evaluar esa susceptibilidad antifúgica en los pacientes en los cuales están asociados a mortalidad. Bien, entonces, acá tenemos otra situación importante. Además de que puedan estar asociados a mayor mortalidad, la resistencia o mix más elevados, concentraciones mínimas inhibitorias para esos aislados de Cándida, está sucediendo algo interesante. Este es un trabajo publicado en 2011 por el doctor Nortolari, del Instituto Pasteur, en donde se evaluó el impacto que tiene el uso del flujo anasol y de la caspo fungina en una determinada población. Entonces, vemos que este es el perfil de sencillo, mejor dicho, la distribución etiológica de la población al inicio. ¿Qué es lo que sucede cuando se le da flujo anasol? Bueno, vemos entonces aquí que el porcentaje de la etiología por Cándida disminuye y aumenta, en este caso, Cándida glabrata principalmente. Entonces, hay una especie de selección, dado el uso de flujo anasol, con un incremento de Cándida glabrata. Interesante, sobre todo en la actualidad, ahora el uso de caspo fungina. Cuando se le administró caspo fungina a esta población, más bien aquí, además de Cándida glabrata, que se incrementa de 18 a 35%, aparece Cándida parapsilopsis, que pasa de 13 a 31%. Todo a costa de la disminución de Cándida albicans. Cándida crucei también es otra especie de Cándida que se incrementa notoriamente. ¿Qué nos dice esto? Que el uso de los antifúngicos en la práctica médica va a establecer cambios en la etiología de la flora patógena del centro hospitalario. Entonces, esta tendencia, sobre todo al aumento de Cándida no albicans, nos lleva a concentrarnos, no solamente a identificar estas especies no albicans, sino también a evaluar su perfil de sensibilidad. Estas son las Cándidas que las conocemos como comunes. Dicho sea de paso, para todas ellas hay incluso puntos de corte en el estudio de sensibilidad. Y estas que son las Cándidas no comunes, que representan menos del 10% de las infecciones, están incrementándose las micosis invasivas por estas especies. Más aún, si nosotros tomamos en cuenta ahora, ya en estos últimos años, se han empezado a encontrar las especies encriptadas. Tal como sucede en hongos filamentosos, en las levaduras del género Cándida, tenemos que las especies, sea Cándida albicans, sea Cándida albicans, sea Cándida albrato, para sílopsis, incluso a Emuloni. Dentro de ellas se encuentran especies. Para lo cual, por citarles un ejemplo, y que de hecho es la más importante, el complejo Cándida albicans incluye tres especies. La Cándida albicans en su estricto, es decir, la Cándida albicans en sí, la metasilosis y la ortoosilosis. Es interesante porque Cándida albicans, como lo habíamos visto en el gráfico anterior, se ha seleccionado y empieza a aumentar los casos de candidemias, por Cándida albicans, pero todavía no se conoce bien la relevancia que tienen estas especies encriptadas dentro de esta Cándida para sílopsis. Entonces, tenemos que hay una tendencia en aumento de las especies de Cándida albicans y con ello, un aumento de la resistencia a los antifúgicos. Es decir, estas especies no albicans deben llamarnos la atención porque además de que puede ser un poco complicado identificarlas, representan perfiles de resistencia a los antifúgicos comúnmente empleados en los pacientes. Tenemos que, por citar algunos ejemplos, Cándida albicans tiene resistencia adquirida a fluconazol y equinocandinas, mayor a la que presenta Cándida albicans. Cándida para sílopsis, como complejo, es menos susceptible que Cándida albicans, equinocandinas y fluconazol. Todavía he desconocido cuál es el comportamiento que tienen las otras especies, además de parásilopsis en su estricto, ortosilopsis y metasilopsis. Cándida lucitanía tiene resistencia a enfotricina B y equinocandina, o equinocandinas, luego el tratamiento con estas. Y hay cepas multidrogos resistentes de Cándida lucitanía que tienen resistencia a fluconazol y a flucitocina. Cándida guillermondi, incluso la infección por Cándida guillermondi, un factor de riesgo para esta es la exposición previa a caspofungina. Tiene susceptibilidad, menor susceptibilidad a los azoles y equinocandinas, que Cándida albicans. Y en nuestro país, para terminar con los antecedentes, es cierto, Cándida no albicans predomina en nuestra población. En un estudio que realizamos en una revisión de cinco años de las fungémias, tenemos que Cándida no albicans representa, miren, prácticamente entre 60 a 70 por ciento de las fungémias. Muy distante de Cándida albicans, que está entre 20 y 30 por ciento. Cuando nosotros vemos la distribución por especies, Cándida tropicales representa casi el 50 por ciento de las fungémias. En segundo lugar albicans, y en tercer y cuarto lugar interesante, Cándida paracilosis y Cándida glabrata. Y esta es una revisión hasta el 2016. Recopilando los datos a través del mapa microbiológico que nosotros hacemos anualmente en el laboratorio, la frecuencia de Cándida paracilosis va aumentando cada vez más. Esperamos realizar un trabajo y publicarlo, y más aún, con el dato del perfil de sensibilidad. Entonces, eso definitivamente nos habla de que nosotros en el laboratorio debemos realizar el estudio de susceptibilidad antifúgica. Bien, entonces, es el motivo de la charla, básicamente, y vamos a revisar algunas cosas en detalle respecto a los métodos referenciales, que son los métodos estandarizados, tanto en medio líquido como en sólido, y datos puntuales importantes en los métodos comerciales o alternos, que nosotros tenemos para hacer el estudio de sensibilidad en Cándida. Bien, la prueba de susceptibilidad antifúgica. Esta prueba evalúa el efecto de un antifúgico sobre el hongo y proporciona una medida in vitro de sensibilidad y resistencia. Así es, nos da una idea cuál es el comportamiento en el laboratorio que tiene una determinada especie de Cándida frente a un antifúgico. Y se basa en la determinación de la concentración del fármaco necesaria para inhibir, en este caso, una especie de Cándida en un grado específico. Lo que nosotros conocemos como una concentración mínima inhibitoria para un determinado aislamiento. Hay factores que influyen en el resultado de la prueba, como en la lectura final, el tamaño del inóculo, el tiempo de incubación y temperatura de incubación, y como también el medio de cultivo. Entonces, estos factores, desde el inicio de los primeros ensayos de sensibilidad antifúgica, han sido diversos y para nada han representado una prueba reproducible. Entonces, eso conllevó a que instituciones que tienen el objetivo de estandarizar diversos procesos de laboratorio, atiendan esta situación y tengan, realicen la estandarización para minimizar la variabilidad de estos factores. Entonces, eso es lo que finalmente se logró cuando se obtiene una concentración mínima inhibitoria bajo un proceso estandarizado. De ahí que tenemos métodos referentes y comerciales. Hablemos primero de los referentes. Dilución en caldo para levaduras. Es el procedimiento mediante el cual se mide la actividad in vitro de un antifúngico frente al, en este caso, una especie de cándida en cultivo líquido y con una concentración conocida del fármaco. Es más, a diversas concentraciones. Entonces, esa es una de las primeras metodologías desarrolladas y la más utilizada. Incluso, esto se realizó primero en el estudio de sensibilidad en bacterias y en ambas presentaciones, en ambas versiones. Si se hacía en tubo, se llamaba macro dilución y si se hacía en placa, micro dilución. Entonces, si bien el método de macro dilución ha sido el original, el método de micro dilución que se realiza en una placa es la que se ha adaptado fácilmente a los laboratorios y ahora se emplea con mayor frecuencia. Y esto básicamente porque es más práctico realizarlo. Entonces, se utiliza tubo de ensayo o placa de microtitulación, lo que conocemos como placa de ELISA, que contiene un medio estándar. Se realiza diluciones seriadas al doble del fármaco antifúngico y una cantidad establecida del inóculo del hongo que queremos estudiar. Hay dos estándares aceptados, lo habíamos mencionado, dos instituciones, el CLCI, que es la escuela norteamericana, Estados Unidos, y el EUCAS, que es más bien la escuela europea. Ambos han estandarizado los métodos para el estudio de sensibilidad en levaduras, en este caso, en medio líquido, en calma. Si bien ambos tienen en sus guías el procedimiento para realizar el estudio, hay ciertas diferencias entre las dos metodologías. Por citar algunas, el porcentaje de glucosa que emplea en el procedimiento del CLCI es menor, es 0.2 con respecto al de EUCAS, donde es 2%. Otra diferencia que es importante es el inóculo, en el caso del CLCI, tenemos que el inóculo a enfrentar en la prueba al antifúngico, es de 0.5 por 10 a la 3 a 2.5 por 10 a la 3, siendo en la metodología de EUCAS de 1 por 10 a la 5 a 5 por 10 a la 5. Un inóculo que tiene una mayor carga fúngica. La lectura, en el caso del CLCI, es visual, y en el caso del EUCAS, se hace con espectrofotómetro. Y el tiempo de lectura, en el caso de criptococos, y aunque, bueno, estamos hablando hoy de cándida, pero es importante mencionarlo, se hace 72 horas en el CLCI y en el EUCAS hasta 48 horas. Entonces, aún con esas diferencias, se han evaluado la performance y sobre todo la concordancia de estas dos metodologías. Y en diversos estudios, bueno, apenas yo les cito acá uno, se ha encontrado que los resultados del EUCAS y del CLCI producen resultados comparables. Entonces, para la evaluación sistemática de antifúgicos contra las cinco especies de cándida más comunes. Bueno, y así, diversos estudios han encontrado que hay una buena concordancia. Bien, este es el documento actual del CLCI, el M60, en el cual se tiene el procedimiento para la prueba de susceptibilidad antifúgica y levaduras, que incluye los MIX, la concentración de miligribitorias para los diversos antifúgicos y para las especies de cándida, para las cuales se ha estandarizado. En el caso del disco de difusión, se tienen los diámetros de la zona de inhibición o anos de inhibición y la tabla de control de calidad. Esta guía ha tomado parte de la información de la guía M27, que habla de la dilución en caldo para levaduras y la M44, que habla del estudio de sensibilidad en disco difusión para cándida. A grandes rasgos, se requiere de una placa de microdilusión de 96 pocillos, que tiene un fondo de forma en U. El medio de cultivo empleado es el RPMI de C40, que tiene como fuente de aminoácidos la glutamina, como indicador al rojo de fenol, y tamponado con este MOPS. Y la concentración, ya lo habíamos visto, de glucosa es de 0.2% en el medio de cultivo. Respecto a la preparación del agente atifúgico, cuando se quiere hacer esta metodología, según CLCI, el fármaco debe estar en polvo y se debe adquirir un fabricante o fuentes comerciales, no de farmacia, porque los excipientes podrían alterar los resultados. Se filtra, está preparado y se almacena a menos 20 grados centígrados y se mantiene viable por seis meses. El rango de la concentración de antifúgico que se debe preparar, es decir, las diferentes difusiones, debe abarcar los rangos de control de calidad a los cuales se va a someter luego y debe extenderse lo suficiente para identificar cepas muy resistentes. Cuando sea necesario, se debe usar solventes distintos al agua, es decir, hay antifúgicos que son hidrosolubles, otros que son insolubles en agua y en esos casos se utiliza el dimetil sulfóxido, el que recomienda el CLCI. Esta es la lista de antifúgicos solubles en agua, excepto del fluconazol, son las equinocandinas y fluorocitosina y las que son insolubles en agua, básicamente el anfotericina, anidolofugina y todos los azoles. Bueno, excepto fluconazol que sí es soluble en agua. Respecto a la preparación del inóculo, se debe subcultivar, el CLCI recomienda dos veces el aislamiento para realizarle la sensibilidad, 35 grados, un medio libre antimicrobiano, se puede utilizar el agar sabor agrocosado o el agar papa destroza. De esa manera se asegura la pureza y viabilidad de la cepa. Se toma cinco colonias de al menos un milímetro de diámetro y se suspende en solución salina estéreo. Bueno, se homogeniza en vórtex y se ajusta a una turbidez de 0.5 en mafarrón. Esa es la solución madre, a partir de la cual se hacen diluciones seriadas de una en 100 y una en 20. con el medio de cultivo RPMI. El inóculo final tendrá de 0.5 a 10 a la 3 a 2.5 de 10 a la 3 células por mililitro. Después de tener ya el antifúgico en las diferentes concentraciones, el inóculo con la carga fúgica esperada se enfrentan ambos y las placas o tubos si se estaba haciendo el macrométodo se incuban a 35 grados más o menos 2 grados centígrados durante 24 horas. Esto es en imágenes la cogida de las colonias se ajusta al 0.5 en mafarrón y se hacen las dos diluciones y luego se inoculan en los tubos en los cuales se va a enfrentar al antifúgico. En resumidas cuentas, esta es toda la metodología, el antifúgico, para ponerles un ejemplo, preparado en un inicio, 12.800 microgramos en 2 mililitros, cuando retiramos un mililitro nos quedamos con 6.400 microgramos por mililitro y hacemos diluciones seriadas al medio. De manera que aquí vamos a tener 3.200 y así sucesivamente. En este caso es un antifúgico insoluble en agua, se utiliza el DMCO, se hacen dos diluciones, uno en 50 y uno en 2, por lo que la dilución final es 1 en 100 y el factor de dilución es 100. Bueno, al tener una dilución de 1 en 100 tenemos nosotros en el primer tubo 64 microgramos por mililitro. En esta batería de tubos tenemos un mililitro del dinóculo y al cual se le ha agregado el antifúgico en diversas concentraciones para cada tubo. Entonces, de esa manera tenemos listo para hacer la lectura para detectar la concentración minivitoria. En el caso de microdilusión es muy similar, no se enfrenta un mililitro del dinóculo con un mililitro de antifúgico, sino 100 microlitros de cada uno en la microplaca. En el caso de la lectura, un dato muy importante es que se lee visualmente. Comparación y se hace por comparación con el posío control. El posío control es el tubo o el posío en el cual solamente se tiene al hongo en el medio de cultivo. Entonces, está establecido que para los azoles, las equinocandinas y cinco flucitocina, la concentración mínima inhibitoria se va a dar con la concentración más baja del antifúgico que produce una reducción aparente del crecimiento de la levadura en al menos 50% comparada con el crecimiento control. Esto es para antifúgicos llamados fungistáticos. En el caso de anfotelicina B que es un fungicida, la concentración mínima inhibitoria va a ser la concentración más baja del antifúgico que inhibe el crecimiento de la levadura en 100% o dicho de otra manera en el primer posío ópticamente transparente. Siguiendo lo que nos dice el CLSI acá podemos ver que hay un grupo de tubos en los cuales hay división de crecimiento y la que tiene menor concentración es esta de aquí. En este caso la concentración mínima inhibitoria sería 8 microgramos por mililitro. Bueno, en el caso de placas y bueno el método de microdilusión de nuevo para fungistáticos el MIG va a estar dado por la concentración más baja del antifúgico cuya densidad óptica es menor al 50% de la densidad óptica del posío control. Esto bueno se hace con espectrofotómetro y aunque el CLSI no necesariamente lo recomienda pero se puede realizar también. Por sí podría haber problemas de manera visual y para la anfotericina el MIG va a ser la concentración más baja cuya densidad óptica es menor igual al 5% del control. Bueno, se tienen puntos de corte y estos son aplicables para micosis orofarygias y candidemias del género cándida que están aquí de las especies que están listadas excepto cruce y para fluconazor que es intrínsecamente resistente. Tenemos las categorías según estas concentraciones mínimas inhibitorias sensible resistente y sensible dosis dependiente la cual va a depender la dosis administrada y la absorción del antifúngico así como la condición de la fusión renal esto es evaluación del médico. Hay algo interesante aquí que nos recuerda algo que la concentración mínima inhibitoria es apenas una parte del rompecabezas que se debe evaluar para acercarse al éxito en la terapia. Hay una regla del 90-60 la cual nos habla de la discordancia entre la información en vivo e in vitro. Entonces este es un estudio que lo hizo Rex y Foller en el 2002 con un amplio número de cepas es más esto es tanto para bacterias como para hongos y encontraron que las infecciones causadas por cepas susceptibles responden a terapias apropiadas en aproximadamente el 90% de los casos. Lo curioso viene aquí mientras que las infecciones causadas por cepas resistentes in vitro responden aproximadamente en 60% de los casos. Entonces aún con el resultado del laboratorio que nos diga que el aislado es resistente podría tener respuesta en 60% de los casos. Bien, entonces aquí tenemos los puntos de corte tanto para el CLSI como para el EUCAS. Y bueno, la metodología definitivamente al estar estandarizada es necesario realizar el control de calidad y para ello tenemos las cepas conocidas como ATCC que son las cepas referenciales que tienen concentraciones mínimas inhibitorias conocidas para estos antifúgicos. Entonces, al correr estas cepas con nuestro método deberíamos tener estos resultados. ojo, está en un rango y esto obviamente porque existe de todas maneras una variabilidad respecto a temperatura de incubación, tiempo de incubación, la carga fúngica, el inóculo, etc. La otra metodología estandarizada que ha aparecido como una muy buena alternativa porque ha simplificado el trabajo que consiste en realizar el método sobre todo de macrodilusión, imagínense una batería de tubos tan solo para un antifúngico en un hospital y entonces tendríamos que valorar muchos antifúngicos y muchas cepas y eso realmente no es viable en la labor asistencial. Es ahí que el método de discodifusión representa una gran alternativa. Es una metodología económica reproducible y fácil de interpretar. El método recomendado para la prueba de difusión, el medio recomendado para la prueba de difusión es el Agar-Muriel-Hinton con 2% de glucosa y el colorante azul de metileno 0.5 gramos por mililitro que mejora la lectura de los alos de inhibición. El pH de Lagar debe estar en 7.2 a 7.4 y bueno, creo que es una metodología que ya la conocemos, la utilizamos muchos años empleada en el estudio de su utilidad en bacterias los discos de los antifúngicos que que van a dar por difusión radiada va a dar un halo de inhibición el cual vamos a medir y vamos a comparar en una tabla para ver en qué categoría de sensible intermedio o dosis de sensible dosis dependiente o resistente de CAE. Los diámetros de zona de inhibición o halos de inhibición se correlaciona con las concentraciones mínimas inhibitorias para una combinación de hongo antifúngico dada. De ahí nace los puntos de corte. Esta correlación del halo de inhibición versus concentración mínima inhibitoria se hace mediante se llama este diagrama un escatograma que correlaciona los halos obtenidos para las concentraciones mínimas inhibitorias de esas cepas. Es más, este dato de la concentración mínima inhibitoria también se va a correlacionar con el estado clínico del paciente. el método es muy sencillo y lo podemos resumir en esta diapositiva se realiza el mismo procedimiento para preparación del inóculo que para la metodología de micro dilución y caldo con una suspensión final de 1 por 10 a la 6 a 5 por 10 a la 6 preparado el inóculo se sumerge un isopo de algodón estéril en la suspensión se presiona en las paredes del tubo para eliminar el exceso del líquido y luego se hace la siembra en el agar en el Müller-Hinton glucosado en tres direcciones esta creo que es una historia que ustedes ya la conocen quienes hacen microbiología después de tres minutos pero no más de 15 se colocan los discos que contienen los antifúngicos se presiona suavemente para un contacto completo con el agar si se utilizan varios discos no debe estar al menos de 24 milímetros de centro a centro entre ellos se incuba 20 a 24 horas 35 grados más o menos 2 grados centígrados y se mide el diámetro de la zona de ignición de cada disco esta es la metodología muy sencilla muy práctica y esto es lo que deberíamos nosotros tener luego el documento CLSI-M60 que es el estandarizado proporciona criterio de interpretación de los del diámetro de la de la zona de ignición para estos tres antifúngicos fluconasol boriconasol y últimamente se supone caspo funginio y con todo lo que les he mostrado en las diapositivas anteriores muy importante la evaluación de este antifúngico este método no es útil para especies emergentes o antifúngicos recientemente desarrollados que entran al mercado obviamente porque no no hay forma de interpretar el resultado de estos es una limitación importante que tiene esta metodología se ha establecido una concordancia categórica muy buena entre 90 y 95% de los resultados del disco difusión con el método de microdilusión en la cual se obtiene la concentración mínima y migratoria entonces esas cosas han respaldado el uso de esta metodología y si hay ciertos inconvenientes como el fenómeno trailing que no es más que el crecimiento residual del hongo cuando se evalúan los antifúngicos que no son fungicidas sino más bien son fungistáticos esta se puede manejar se puede lidiar este este problema del fenómeno trailing incubando las placas a 25 grados y con ello la desaparición de esta de este crecimiento residual que está dentro del halo de división y que podría confundir o entropecer la lectura el método de disco difusión también tiene sus puntos de corte para estos tres antifúngicos con las categorías respectivas de resistente sensible dosis dependiente o sensible y también tiene los puntos de corte cuando se evalúa el control de calidad de esta metodología entonces tenemos nosotros ahí que estas esta metodología en este caso el disco de difusión también es se evalúa por y se somete al control de calidad los otros métodos referentes y los otros métodos que son los comerciales que son una alternativa a los métodos referentes tenemos aletes que es un método comercial de difusión en agar basado en gradiente de concentración y consiste en que se tiene una tira de plástico nitrocelulosa que contiene el antifúngico a diversas concentraciones en concentración en una concentración de microgramos por mililitro entonces se emplea el cultivo del agar de ARPMI 2% de glucosa y el halo de inhibición lo va a dar la intersección entre el crecimiento del hongo que tiene este halo tiene una forma elipse y la tira esa intersección en este caso sería el 0.5 microgramos por mililitro nos da la concentración mínima inhibitoria la ventaja que tiene esta metodología sobre todo en el caso de anfotericina que se puede evaluar concentraciones de antifúngico que van más allá del rango de 0.25 a 1 que es lo que se evalúa en las metodologías de microdilusión y macrodilusión se tienen problemas con el ETES cuando se evalúa la caspofungina similar también a lo que se ha encontrado en la metodología de microdilusión y otra digamos la ventaja que se tiene con esta metodología es la capacidad de distinguir entre el crecimiento residual lo llamado fenómeno treyling y la resistencia microbiológica verdadera entonces aquí claramente vemos por ejemplo esta es una es un aislamiento sensible a fluconazol este es un aislamiento resistente a fluconazol y esta es un aislamiento que tiene el fenómeno de treyling pero que nosotros podemos discriminar ya que este crecimiento residual no es tan prominente como el crecimiento que si nos representa la resistencia al antifúngico a este nivel entonces se puede ignorar este crecimiento tenue utilizando estas tiras de ETES diversos estudios han reforzado esta el uso de esta metodología del ETES yo acá les cito uno nada más en las cuales de manera general encontraron que el ETES incluso el siguiente método del cual les voy a hablar que es el CT3 YES1 son métodos que se comparan favorablemente con el método referente del CLSI para determinar la susceptibilidad de cambio entonces hay evidencia suficiente que respalda el uso de esta metodología el siguiente método que se existe del YES1 que es el que empleamos por ejemplo ahora en el laboratorio de microbiología donde laboro consiste en una placa de microdilusión de caldo que está preparada comercialmente de manera que esta placa contiene el antifúngico adherido a estos microposidos incluso a diversas concentraciones además los posidos contienen un indicador que es el azul de Alamar en la cual ese indicador nos va a decir nos va a determinar la concentración mínima y migratoria es el color el que va a determinar ello no así la turbidez entonces estas placas tienen una vida útil de 24 meses aproximadamente y se empaquetan individualmente lo que quiere decir que es una alternativa interesante sobre todo para los laboratorios en los cuales el estudio de sensibilidad no se hace frecuentemente múltiples estudios han demostrado una alta reproducibilidad entre los laboratorios utilizando estos paneles con una concordancia esencial entre 90 y 99% incluso hay concordancia con los métodos de microdilusión que son los métodos estándares esta es la digamos así el mapa de la placa del método de sencititre vemos que se evalúan diversos antifúngicos y a diversas concentraciones aproximadamente a 10 concentraciones cada antifúngico Alexander y colaboradores encontraron 92% de concordancia esencial para la concentración mínima auditoria de hidraconazol fluocitocina anfotericina y caspofugina y 82% para los mig de fluconazol y 85% para boriconazol entonces y bueno un poco menor pero también aceptable la concordancia en el caso de cepas de candida glabrata y candida tropicalis este es uno de los estudios además de que ya les mostré en el anterior donde junto con el de ETES había buena concordancia en el caso de este estudio la mejor performance del CCT3S1 se encontró en la lectura de 24 horas en general 95-99% de concordancia de todas las especies en los antifúgicos evaluados y por tanto respaldan el uso en el laboratorio clínico de esta metodología en este caso se hizo para los antifúgicos que en ese tiempo eran nuevos como posa conazol rabo conazol boriconazol y la caspofugina el otro la otra metodología que es una alternativa y lo y lo lleva a cabo un sistema automatizado como es el Bytex con sus paneles de levaduras ha encontrado una buena correlación también con las metodologías convencionales utiliza tarjetas que contienen pocillos con concentraciones diversas de los antifúgicos el crecimiento puede incluso para la lectura es menor de 12 a 14 horas y hasta 36 horas en el caso sea de crecimiento lento tiene un escáner promueve el mic y su interpretación de hecho la automatización como una de sus grandes bondades en este caso para la sensibilidad de los antifúgicos es ideal para los laboratorios que tienen una gran carga de trabajo resultados comparables con los de micro dilución tenemos aquí las referencias en el caso de concordancia esencial con los métodos de CLSI y EUCAS aproximadamente 95% y para los mix de caspofungina micafungina y posaconazol que tienen niveles de concordancia por encima del 95% que es bastante ese es un estudio en la cual se evalúa al BITECH y se encontró que es confiable y es una es un método automatizado estandarizado práctico para el estudio de sensibilidad a los antifúgicos bueno y terminamos esta parte con una tabla en la cual habla de las bueno el lado fuerte el lado positivo las ventajas y el lado débil las desventajas de cada metodología que se emplea para resaltar el lado digámoslo así fuerte de la dilución en caldo definitivamente es el gol estándar eso es el es el la mayor fuerza que tiene este método la debilidad es que es trabajoso muchos batería de tubo muchas placas para la 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 realización de esta de esta metodología el disco difusión la la bondad que tiene es que es muy práctico es es relativamente el costo beneficio justifica ampliamente su uso no no es caro y la debilidad es que nos va a dar solamente los halos de división y esto no correlaciona necesariamente con los mix para muchos antifúngicos ni muchas especies de cándida en el ETS probablemente su lado fuerte debe ser que nos provee de la concentración mínima inhibitoria y el lado débil que no está disponible para antifúngicos desarrollo que se pueden que últimamente están ingresando al mercado y para algunos laboratorios de bajos recursos probablemente sea caro en el caso del YesOne es un es una excelente herramienta como metodología de micro dilución que es entonces este y no requiere mayores equipamientos o materiales sofisticados para su aplicación probablemente su debilidad sea que en la interpretación del trailing o crecimiento residual pueda ser problemática pero hay recomendaciones que hace el fabricante para ello para lidiar con ello y en el caso del baite bueno es un sistema automatizado definitivamente hace más simple la labor sobre todo cuando hay carga de trabajo considerable y la debilidad es que es caro y no justifica para laboratorios en los cuales hay poca demanda de estudio de sensibilidad bueno este es un para el método para hongos filamentosos y bien para terminar cuando realizar la prueba de sensibilidad difúngica hay una serie de criterios que deben estar presentes para realizar este estudio de sensibilidad en cepas procedentes de cualquier infección invasiva ya hemos hablado bastante sobre todo las candidemias que son las infecciones fúngicas invasivas más frecuentes y esto está dado porque son infecciones en las cuales la severidad del curso clínico y por tanto el desenlace el pronóstico y el riesgo de un desenlace fatal definitivamente está dado por esta miscosis invasivas cepas procedentes de pacientes inmunocomprometidos pacientes sobre todo oncológicos en los cuales el sistema inmune no va a terminar la tarea de eliminar al agente patógeno en este caso al hongo cepas procedentes de pacientes con fracaso terapeuta es decir aislamientos en infecciones de pacientes a los cuales ya se les trató pero no respondió al tratamiento qué pasó se hizo resistente o capaz ya se infectó con otra cepa que ahora es resistente hay que conocer ese perfil de sensibilidad cepa procedente de pacientes que han recibido profilaxis estos pacientes que bueno en los cuales se corre el riesgo de hacer presión selectiva en los ambientes hospitalarios y que han sido sometidos a fluconazol a quinocandinas y hacen una candidiasis invasiva se necesita conocer si esa cepa aislada ha tenido efecto con esa profilaxis de fluconazol o alguna quinocandina para darle el tratamiento adecuado cepas procedentes de especies poco frecuentes y aquí hemos hablado creo que en los antecedentes de la charla estas cepas de cándidas no albicas y sobre todo las poco comunes hay que evaluar si bien no hay puntos de corte la recomendación por vigilancia epidemiológica y más aún este dato podría luego servir con la correlación clínica a tener puntos de corte pero mientras no se tenga puntos de corte por lo menos es útil la determinación de la concentración mini inhibitoria para estas cepas estudios de brote estamos hablando aquí de vigilancia de brotes la doctora de ríos hace poco ha hablado de cándida oris interesantísimo y hay que conocer esas concentraciones mini inhibitorias además de en este caso de cándida oris de otras especies de cándida que van emergiendo y estudios epidemiológicos que definitivamente van a permitir tomar decisiones a los comités de infecciones de los hospitales para un mejor uso de los antifúngicos empleados en las sedes hospitalarias y también por qué no conocer esa sensibilidad de la flora patógena presente en el hospital que definitivamente va a servir para establecer el tratamiento antifúngico el de primera mano el tratamiento antifúngico a priori entonces en esas situaciones debemos evaluar el estudio de susceptibilidad a los antifúngicos como conclusiones hay cambios clínicos epidemiológicos hemos visto que está aumentando los pacientes con enfermedades crónicas inmunocomprometidos pacientes que tienen dispositivos invasivos hay cambios microbiológicos hay resistencia emergente en las cepas de cándida todo ello crea la necesidad cada vez mayor de conocer la sensibilidad in vitro de esos aislamientos sobre todo en las candidiasis invasivas tenemos métodos referenciales que aunque algo complejos y tediosos sobre todo el gol estándar que es el de macro dilución permiten evaluar la susceptibilidad de los antifúngicos a las especies de cándida importantes en la práctica clínica hemos visto que hay puntos de corte para las cepas en las especies como cándida albica cándida tropical y cándida aglarata cándida crucei y hasta cándida parasilopsis dado que podría ser complicado la implementación el uso de estos métodos referenciales existen metodologías comerciales que son una gran alternativa y que permiten evaluar la sensibilidad in vitro de manera confiable lo hemos visto que muchas de ellas están avaladas por diversos estudios que han encontrado buena correlación con los métodos referenciales a su vez estas metodologías comerciales son rentables y son sencillas bueno finalmente decirles que la decisión de implementar estas metodologías sean referenciales o comerciales y o comerciales se deben basar no solamente en los recursos con los frecuentes laboratorio sino también en sus necesidades de manera que en los centros en los cuales se tienen pacientes inmunocomprometidos se tienen aislamientos de cándidas poco comunes o se tienen pacientes infectados los cuales han tenido profilaxis con antifúgicos en su estancia hospitalaria entonces hay una necesidad ¿no? de implementar estas metodologías ¿bien? eso es todo de mi parte y bueno creo que esperamos a la ronda de preguntas si escribiera alguna de mi presentación gracias muchas gracias licenciado Freddy por su presentación y bien vamos a dar paso a la ronda de preguntas para ello voy a invitar a los ponentes a prender sus cámaras y según le corresponde prender sus micrófonos invito a todos los participantes de la de este evento a colocar las preguntas que tengan dentro del chat también se va a tener en consideración las que se fueron mandando durante las ponencias para empezar esta ronda de preguntas entonces tenemos una pregunta de José María Guevara la consulta sobre cándida auris él dice ¿dónde y quién es el reservorio de cándida auris? para la doctora Indira bueno primero quiero saludar a José María que es mi amigo conocido de todos estos eventos de micología es un gusto saber José María que estabas conectado bueno reservorio como le mostraba en esa diapositiva que decía de los polvos cósmicos no hay se ha buscado en muchos lugares se buscó desde los inicios y no se encontraba en ningún lugar que se considerara reservorio de cándida auris por eso se dice que no se sabe exactamente de dónde vino recientemente hay un estudio en el que participó la doctora Anurada Choutari de la India que mostraba la presencia en unas playas de cándida auris que es el único lugar como ambiental donde se describe yo no lo quise poner en la conferencia me arrepiento que es una publicación reciente que mostraba que ahí había cándida auris pero no queriendo decir que era el reservorio natural se estudiaron muchos que las colas de los delfines que los peces lugares donde se habían descrito previamente cándida muloni pero no no se ha logrado definir un reservorio o sea por eso yo insistía en decir no se sabe esto de dónde vino o sea todavía no sabemos ya no nos preocupemos de eso ocupémonos de que aquí está básicamente pero que yo sepa o sea porque puede que no lo he leído pero que yo sepa no hay un reservorio confirmado lo que sí me llamó la atención de los estudios ambientales fue eso la presencia en esas playas que si quieren después le paso a José María el artículo que es muy reciente muchas gracias doctora sí cualquier información nos puede compartir y nosotros ya con el registro de los participantes podemos compartir alguna información que tengamos segunda pregunta para la doctora Indira también de José María Guevara bueno en primer lugar también le saluda a la doctora por la ponencia y su consulta es cuál sería la rutina según su experiencia para identificación de cándida auris y la importancia de saberlo bueno o sea una de las cosas que dije reiteradamente es primero lo que tengo que saber es que tengo yo en el laboratorio o sea como microbiólogo hacer una evaluación directa de lo que es mi laboratorio y como médico ir al laboratorio hablar con el microbiólogo y saber que tengo como les mostraba en esa tabla o sea según el método diagnóstico que yo tenga si tengo finis ya sé que molonimidad si tengo microscans otras muchas especies entonces según eso hay recomendaciones claras que incluso en ese link que yo les coloqué ahí en la charla del CDC que ustedes lo buscan solo clickeando identificación de candidato y CDC y les sale dice microscans se equivoca recomiendan sembrar en agar harina de maíz que si hay pseudodifas o no hay pseudodifas eso me hace sospechar que no es una de las especies que dijo sino que puede ser candida auris o sea hay unos pasos recomendados que por ejemplo en esa página del CDC son muy claros para sospechar y actuar con base en el método diagnóstico que yo tengo o sea esa ruta la defino yo con lo que tengo o con lo que decido adquirir porque todos los métodos son diferentes si yo tengo maldito no necesito pues otro método automatizado si yo no tengo sino finis microscano o algo un agar cromogénico sería genial que además a mí me encanta por lo que les dije de identificar infecciones mixtas en algunos escenarios como infecciones abdominales la ruta la define lo que yo tenga y lo que yo he decidido adquirir porque todos los métodos tienen fortalezas y debilidades excepto maldito y biología molecular que no usamos de rutina entonces no hay una ruta única o sea se establece según lo que tengo y según lo que puedo hacer y si lo puedo hacer en el laboratorio o si lo debo remitir lo que debo definir es las limitaciones para yo tener eso claro en un documento que lo conozcan los médicos y todo el personal del laboratorio entonces no te puedo dar una única recomendación por ejemplo tengo Phoenix que me decía el doctor que tenía Phoenix entonces si yo tengo una Muloni ahí rápidamente la va a pasar al maldito que él tiene entonces esa va a ser su ruta si a Phoenix me da Muloni la paso a maldito para que me diga si es Auris o es una verdadera Muloni es por poner un ejemplo entonces no hay una si quiere después incluso me contacta y según lo que usted tenga yo le digo como cuáles serían los pasos para crear esa ruta que es particular para cada institución muchas gracias doctora y para hacer un poco didáctico la parte de la ronda de consultas de preguntas quisiera extender las preguntas a los otros ponentes claro pues la doctora Carolina nos pueda contar en su experiencia cómo identifican cándida Auris y si conoce algún reservorio donde se puede encontrar esa cándida bueno ahorita en el hospital en este momento nosotros todavía no hemos tenido algún caso de cándida Auris desde que se comenzó a dar la alerta bueno hemos tenido pues el apoyo por una parte de la casa comercial que nos ha proporcionado en esta oportunidad la detección del cromagar plus entonces lo estamos buscando en los agentes que se está bueno que se están aislando se está tratando también de ponerlos aquí en este en este cromagar y tratar de ver si encontramos alguna cándida Auris en la rutina diaria de lo que nosotros hacemos en la parte de micología es lo básico no se llega a la muestra se cultiva en el agar saburó si es que se observan levaduras entonces le hacemos el cromagar ahora nosotros también ya tenemos maldito entonces también justamente estamos implementando ya tenemos la librería de lo que son hongos filamentosos y también la librería de levaduras entonces estamos en pleno proceso ya de implementar ya lo estamos manejando con bacterias entonces esa esa por ahí es el manejo que nosotros estamos haciendo en el hospital muchas gracias doctora por compartir nuestra experiencia y quisiera trasladar la pregunta también al licenciado Fé Villanueva para que nos comente cómo ellos identifican también cándida Auris bien igual que en el caso de la doctora Carolina nosotros tampoco todavía no hemos tenido un aislamiento de cándida Auris sin embargo estamos atentos dado que realizamos diversas metodologías para la identificación de estas levaduras contamos con la metodología que es convencional desde un tubo germinativo el estudio morfológico en almidón arroz pasamos al al método de identificación bioquímico que es el YES-1 y contamos con el maldito entonces les cuento que en los últimos meses probablemente ya quizá en el último año hemos tenido dos aislamientos de emulón que bueno que se acercan un poco creo yo que estamos cerca pero no llegamos todavía a tener a esta a este cándida Auris en el caso de cuando aislamos estos cándida de muloni se realizaron se realizaron pruebas además del maldito hicimos la de temperatura de 42 grados ahora tenemos el agar cromogénico el el cromagar plus que va a permitir identificar a cándida Auris estamos esperando la la cepa referencial para ya este preparar el medio y y todavía tener una herramienta más pero definitivamente estamos atentos porque esto es una ya es una realidad es esperarse que que luego en los demás centros a nivel nacional empiecen a aislarse a esta cepa que es multidrobo resistente muchas gracias licenciado Freddy vamos a pasar con las preguntas de la primera ponencia en primer lugar para la respuesta para la doctora Carolina y luego con la misma dinámica para los demás ponentes la primera pregunta es de Mari lavado bronquial violar es igual que aspirado tracheal bronquial no primero tener en cuenta las definiciones lavado bronquial violar es cuando hacemos con el procedimiento del fibro broncoscopio se introduce y se sabe cuál es el segmento afectado entonces ahí vamos a tener que entrar con el fibro broncoscopio con imagen para ello ya tenemos que tener el antecedente de imágenes entonces se busca justamente el segmento donde está el bronquio afectado es ahí donde se toma la muestra donde se instila la solución fisiológica y eso es lo que se lleva al laboratorio por eso que es la muestra más fiable el aspirado bronquial dicho en sí estaría mal dicho si es que por ejemplo es de un paciente que es intubado el procedimiento sería un aspirado tracheal según las definiciones por ejemplo de las sociedades españolas y lo mismo que mencionaban acá en la guía donde yo tomé la referencia que es de la guía europea ellos dicen aspirado tracheal por ejemplo el aspirado tracheal es solamente cuando tú hablas de paciente que está intubado entonces tomas la muestra y eso que tú tomas que bien puede ser la misma secreción que vas a encontrar o que puedes instilar ese es el aspirado tracheal del paciente intubado el aspirado bronquial no es del paciente intubado simplemente es una muestra que tú tomas que instilas o puedes instilar solución fisiológica pero solamente llega al bronquio principal entonces dicen que esto no tiene no tiene relevancia entonces ahí por ejemplo estaban mal los términos cuando se habla de ello eso es para mencionar ahí interesante la pregunta porque siempre se dicen mal las cosas o lo decimos mal y aún así lo aceptamos cuando nos llegan las muestras a laboratorio es bastante frecuente que nos digan aspirados bronquiales y el término sería aspirado tracheal porque las muestras vienen de pacientes que están intubados que están en metilación mecánica y yo ingreso por el tubo endotraqueal muchas gracias doctora otra consulta de la primera ponencia de Viviana Rodríguez el término superinfección sería equivalente a hablar de infección secundaria la infección secundaria o sea diríamos que es como que un término en general no simplemente es una infección consecutiva a otra por otro agente esa es una infección secundaria en cambio en la superinfección esta infección que se va a dar va a ser por un agente resistente y es producto de la misma infección del antecedente el tratamiento que haya recibido el paciente lo que haya generado esta nueva resistencia eso sería con una superinfección porque también es lo mismo es una infección que se agrega luego de otra infección pero la característica es que este microorganismo va a ser resistente o adquiere la resistencia por el tratamiento previo que se haya tenido eso es muchas gracias doctora y una última pregunta tenemos en pacientes COVID y pacientes no COVID el tratamiento para aspergilosis es de mayor tiempo dependiendo primero que para yo había puesto en la diapositiva justamente que el tratamiento que mencionaban los artículos es boriconazol y también se maneja con el isabuconazol son los dos medicamentos los dos antifúgicos que se usan para el tratamiento de aspergilosis pero esto va a variar mucho en cuanto a los factores que tenga el huésped el tiempo que yo le voy a prolongar y de hecho que en aquel paciente que es neutropénico se ha visto que el tratamiento puede ser más prolongado que en aquel paciente que es por COVID y que tiene las otras causas que es un obeso que es un diabético etcétera entonces ahí sí por ejemplo en las guías europeas lo que mencionan el tratamiento va de 6 hasta 12 semanas en cambio en el otro no en el otro paciente hay que hacerle seguimiento y bien el seguimiento lo puedes hacer a través de tomografía una tomografía pulmonar que hay que estar viendo que se vaya disminuyendo ese infiltrado o en todo caso también con el galactomanano que se ha visto que es mejor utilizar el galactomanano de los procedimientos o sea de estas muestras bronquiales que nosotros obtenemos entonces eso sería lo ideal y de esa manera uno hace seguimiento al paciente y de acuerdo a eso va a ver cuánto tiempo se va a prolongar el tratamiento Muchas gracias doctora Carolina le doy pase a la doctora Indira para ver si quiere añadir alguna información de su experiencia sobre estas 3 preguntas que se hicieron Claro, claro o sea como dijo la doctora Carolina siempre va a ser mejor una muestra de lavado bronquial que al velar que es por el fibrodoncoscopio como ya fue claro también existe una muestra que se llama Minival que es como con una sonda protegida que también te va a dar una muestra baja pero es un procedimiento ciego o sea usted pasa esa sonda no sabe ni siquiera de dónde vino la muestra mientras que con la fibro bronco si nos dicen fue de lo uno inferior hice una biopsia de aquí y eso asociado con la tomografía da un diagnóstico más certero pero sin dejar pero sin dejar de ser la biopsia que lo dijo claro la doctora Carolina lo único que me da un diagnóstico de aspergilosis probada o sea cierto el aspirado traqueal para nosotros ha sido una muestra que muy importante en el tema ahora de COVID ¿por qué? porque mi neumólogo no hace fibro bronquial en pacientes COVID no sé cómo es la situación en sus hospitales entonces me tocó valerme el lavado bronquial perdón del aspirado traqueal en los pacientes intubados que tenían deterioro clínico que tenían sí que empezaban con mastigo fiebre de pronto sin tener documentado la infección bacteriana por ejemplo con el pilar raí el diagnóstico molecular bacteriano entonces tendrá pues aspergilos ya está en el tiempo post COVID etcétera entonces tener ese cultivo reiterado del aspirado traqueal me daba una luz a mí de pensar que podía estar frente a una aspergilosis invasiva y como no tengo la probabilidad de tener el lavado que es lo ideal tanto para hacer el garactomaná que es lo que dice la guía como para hacer un cultivo que te haga pensar que puede ser un rol más invasivo que colonizante tengo que quedarme con esto o sea no es lo que quiero pero es lo que hay que es lo que uno trabaja con qué con lo que tiene en la mano tener ese cultivo reiterado en el aspirado me está diciendo no te está colonizando y colonizando mal sumarle a eso un directo que me muestra una infa claramente aumenta la sensibilidad de esa combinación para hacer diagnóstico de capa que la doctora ya habló todo de capa así es que no me no me detengo en eso pero entonces uno hace lo que hay pero esas son las tres muestras que usted puede tener de un paciente de la vía respiratoria y siempre va a hacer mejor el lavado que le permite hacer el galactomaná y algo que quiero aclarar yo sé que muchas personas por el tema COVID hacen aspirados perdón galactomaná no en aspirados tracheales recordar que esa muestra no está validada eso es lo mismo que decir ver el aspergillus en el medio de cultivo o sea no dice nada es diferente que la interpretación que tengo clara de un galactomaná del lavado de un que aliviar entonces eso hay que tenerlo aquí en la cabeza porque yo tengo muchos compañeros que ellos están haciendo en esa muestra que no debería ser se entiende el desespero porque estamos trabajando con lo que hay pero no es adecuado y de lo otro del tratamiento la doctora fue muy clara nosotros tenemos boriconazol y sabuconazol categoría A1 posaconazol estudio reciente de Mercer and Dock que demostró que incluso la sobrevida podía ser mejor en los pacientes con posaconazol incluso comparado con boric que fue ese estudio que la sobrevida descrita en el estudio Secure que hizo isabuconazol contra boriconazol entonces tenemos tres opciones para dar tratamientos que juegan el rol hay costos y la evidencia o sea sigue siendo A1 boriconazol e isabuconazol y por ejemplo particularmente yo sigo teniendo boriconazol de primera línea por un tema también de costos y isabuconazol en los pacientes que por ejemplo tienen falla renal en hemodiálisis que como es el único que no tiene ciclo de stream la presentación venosa lo uso porque no se elimina en diálogo o en el paciente que el electro me muestre una cosa yo sé que boriconazol prolonga cuté y isabuconazol acorre entonces en un paciente que tenga un cuté prolongado usar isabuconazol y vigilo y así lo contrario o sea hay cosas que te hacen definir o no y otras cosas que me ha hecho a mí usar isabuconazol es la función hepática y he visto que claramente da mayor seguridad cuando tengo transaminitis usar isabuconazol y mejora el paciente en tratamiento y lo he usado incluso cuando he tenido que suspender boriconazol y baja un poco a un rango seguro que son por tres las transaminasas pongo isabuconazol y no tengo que suspenderlo más o sea lo que dice el estudio es que es claro siempre va a ser más seguro en un paciente con hepatotoxicidad y es abuconazol y sabemos que los pacientes con COVID están listiendo y en el tiempo de tratamiento nada escrito en COVID y en hematológico la doctora sabe más que yo pero la tendencia que nos dice el doctor no es irse a cortar y salirnos un poco de llegar a esos 90 días de tratamiento o sea básicamente pues eso en cuanto a las preguntas que le habían hecho a la doctora Carolina Muchas gracias doctora Indira le doy el pase al licenciado Freddy si quiere añadir algo a estas tres preguntas bueno creo que creo que han han explicado bastante bien y ampliamente creo que todo solamente recordar que estas muestras de lavado bronca de la ar definitivamente son más representativas para y más útiles en el sentido de que además de vamos el el espectro de las infecciones no solamente fúngico sino también bacteriano va a representar el sitio de la infección si se quiere diagnosticar una infección de vías respiratorias bajas hay incluso criterios para la validación de estas muestras criterios celulares criterios en el caso de la obra en cabriolar de los aspirados tracheales etcétera entonces será será necesario entonces repasar y recordar esos criterios de validación de las muestras para su proceso en el laboratorio bueno creo que eso respecto a lo de las muestras que hablaban en la primera charla muchas gracias licenciado Freddy bien vamos a pasar a las preguntas de la tercera ponencia que corresponde justamente a licenciado Freddy Villanueva tenemos una pregunta de Luis Alvarado que indica para determinar la sensibilidad a especies poco comunes que metodología recomienda bien durante la charla hablamos este y hemos mostrado cómo van incrementándose primero las especies de Nueva Alvica estas ya tienen predominio incluso en nuestra población junto con estas las especies poco comunes y como en estos casos no hay puntos de corte de metodologías estandarizadas la recomendación es para el clínico definitivamente darle la concentración mínima inhibitoria hemos hablado de diversas metodologías las referenciales y las comerciales y va a ser definitivamente más útil no solamente para el médico tratante sino también esa información va a representar un antecedente a partir del cual se puede ir conociendo cuál es la sensibilidad de esas cepas en el lugar donde en el centro hospitalario donde se ha aislado esa cándida hemos hablado de cándida guillermondi hemos hablado de cándida dubliniensis y bueno las especies encriptadas y todo ello en realidad hay poca información y es porque también recién se están conociendo y esto porque van apareciendo nuevas tecnologías el mal litof por ejemplo nos está dando la oportunidad de conocer probablemente especies que nosotros identificábamos mal y ahora estamos conociendo realmente esa diversidad en la etiología de las especies de cándida entonces la recomendación es en la medida posible realizar un estudio de sensibilidad que le brinde al médico tratante la concentración mínima inhibitoria hemos hablado como opciones el ETS por ejemplo que puede ser asequible quizá un poco caro no lo sé dependerá del recurso del laboratorio pero es perfectamente viable implementar el uso del ETS nosotros empleamos el ETS por algunos años se nos acabó y ahora estamos utilizando el SESITITRE que también es una opción muy buena que evalúa una gran cantidad de antifúngicos y muchas concentraciones entonces creo que es el método de microdilusión incluso que correlaciona muy bien con el de referencia y esa por ejemplo sería una opción ahora si no tiene muchos casos de candidiasis invasiva como les decía el SESITITRE llega empaquetado individualmente y se puede guardar por un año entonces tranquilamente se puede puede ser una alternativa interesante para aquellos lugares donde no hay aislamientos frecuentes de micosis invasiva y por tanto la necesidad de la sensibilidad Muchas gracias licenciado Freddy tenemos otra consulta de Cathy Sarmiento ¿Cómo se debe reportar la sensibilidad a fluconazol por disco difusión en cándida glabrata? Bien hay una historia con cándida glabrata recordamos cándida cruzei es resistente de manera intrínseca al fluconazol entonces en esta especie no se necesite evaluar ese antifúdico le ha seguido los pasos cándida glabrata y su resistencia es adquirida pero cada vez más frecuente entonces tanto en en la en la en la metodología de la concentración mínima auditoria que es la de diluciones como la de disco difusión en realidad no va a haber un punto de corte o una categoría sensible para el caso de las diluciones menor o igual a 32 por ejemplo es la concentración mínima auditoria para para determinarlo como sensible dosis dependiente entonces este ese es un punto de corte en el caso de disco difusión cándida glabrata no tiene una correlación por lo menos yo no he encontrado una correlación en la cual se ha evaluado el diámetro en disco difusión versus la concentración mínima auditoria entonces este finalmente el disco difusión es muy muy útil para especies como albicans como cadia tropicalis para fluconazol y boriconazol probablemente la brata sea útil para boriconazol en el caso del fluconazol le reitero no he encontrado yo una correlación con con la concentración mínima auditoria pero definitivamente no se podría reportar sensible un disco difusión para candida la brata ya que incluso en el método de referencia que es el de diluciones no se tiene esa categoría sino como sensible dosis dependiente que podría calzar un mil de dos de cuatro de ocho dieciséis hasta treinta y dos muchas gracias licenciado Freddy por las respuestas voy a pasar el bueno las preguntas a la doctora Carolina para que nos pueda de repente añadir un poco más de información de su experiencia ok bueno en el caso de nosotros por ejemplo en el hospital nosotros no venimos haciendo la parte de la de la sensibilidad los antifúngicos todo lo que se hace es derivar las muestras en este caso el laboratorio de referencia del instituto nacional de salud al área de micología tener en cuenta también que si hay algún hospital o centro que quiera realizar esta parte de la susceptibilidad con los antifúngicos primero necesitamos tener la aprobación del instituto nacional de salud y justo nosotros también hemos estado en ese proceso de querer pasar pero pues esto por la pandemia justo todo se vio impedido entonces está en pendiente ya hacer lo que le llaman la transferencia tecnológica para que nosotros también podamos hacer ya la parte de la de la sensibilidad porque ya hemos mejorado ya lo que es la parte de la identificación pero nos tocaría ahora ver esta parte y bueno las recomendaciones que ya mencionó muy bien ahí el licenciado creo que son claras entonces eso no hay más que reportar ahí muchas gracias doctora Carolina y por último le cedo el pase a la doctora Indira para que nos comente un poco de su experiencia en cuanto a sensibilidad hola no nosotros acá tenemos es Bytex es método automatizado y sabemos todas las dificultades que podemos tener con eso por ejemplo Candia Glabrata que justamente preguntaba el participante el asistente pero con QuinoCandina que claramente Bytex por ejemplo informa que si usted no tiene una manera de validar esa sensibilidad a casco fungina por otro método y el resultado le da intermedio o resistente no lo debe reportar entonces aún teniendo métodos automatizados nos tenemos que valer de algunos métodos manuales para validar la sensibilidad pero habitualmente se hace con ITES ITES que sigue más costoso pero está disponible en el lugar que se deriva la muestra para hacer eso y que es un centro de investigación donde yo también trabajo en la CIV donde el que fundó la doctora Ángela Restrepo entonces ahí remito las muestras que no puedo procesar acá básicamente eso con pruebas de sensibilidad y aspergilos también estamos haciendo es por ITES no hacemos microilusión solo para investigación es como básicamente eso y el doctor Freddy dijo todo perfecto incluso durante la charla así que pienso que no debo agregar nada más muchas gracias doctora con estas preguntas creo que ya estaríamos culminando la ronda de preguntas y con eso también el evento del día de hoy muchas gracias a todos los ponentes a la doctora Carolina Cucho a la doctora Indira Berrio Medina que nos acompañó desde Colombia y al licenciado Freddy Villanueva por haber aceptado la invitación en participar en este ciclo de conferencias muchas gracias a todos los participantes antes de finalizar quisiera compartir una pequeña presentación sobre nuestra página de YouTube de la empresa Andina América donde ustedes puedan encontrar nuevamente la presentación del día de hoy y las futuras y pasadas conferencias que viene realizando la empresa en caso quieran volver a ver estas presentaciones y de repente tener algún información adicional voy a compartir mis pantallas unos minutos por favor bien como ustedes pueden ver en la página de YouTube es solamente Andina América filial Perú ustedes le dan la parte de suscripción y ya podrían ver los videos que se van a ir cargando en esta página de YouTube como le digo a partir de ahora vamos a poner las ponencias empezando del día de hoy y a partir de ahí todas las futuras ponencias que se vienen realizando nosotros organizamos conferencias gratuitas sobre temas relacionados en microbiología con especial énfasis en lo que es resistencia antimicrobianos tanto de la micológica de hongos como también de la parte de bacterias se los invito a suscribirse a la página de YouTube para que puedan estar recibiendo información de los videos y las conferencias que tenemos bien sin más que decir agradezco nuevamente a todos por la participación del día de hoy y para cualquier contacto puede ingresar a la página web de Andina América para que puedan conocer más de los productos que tiene la empresa y la distribución de diferentes marcas muchas gracias a todos y los y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video